a ti Señor, porque tú eres el motivo de nuestra adoración, tú eres aquel que nos impulsa a poder adorarte, tú eres el motivo de todo lo que nosotros hacemos Señor, eres aquel que consuela nuestras vidas, eres aquel que nos da fuerza en medio de las pruebas, adorale a Jesús donde tú estés ahí, dile Señor, tú eres el motivo de mi adoración, con tus manos levantadas, adorale a Jesús con todas tus fuerzas, adorale a Jesús, adorale a Jesús, te adoramos Espíritu Santo, te damos la adoración, aquí estamos adorándote, dándote, dándote la gloria para ti Jesús, ayúdanos a ser mejores para ti cada día, el motivo de mi adoración, eres tú, eres tú Jesús, Jesús, el motivo de mi adoración, eres tú, eres tú Jesús, la fuente de mi adoración, la fuente de mi adoración, eres tú, eres tú Jesús, la fuente de mi adoración, eres tú Jesús, eres tú Jesús, con tus manos levantadas, adoración, Jesús, con tus manos levantadas, adoración, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, Jesús, porque cuando yo te adoración, porque cuando yo te adoración, ahí desciende tu unción, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón, porque cuando yo te adoración, porque cuando yo te adoración, ahí desciende tu unción, porque cuando yo te adoración, ahí desciende tu unción, vengo a adoración, vengo a adorarte, Señor, 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 vengo a adorarte, Quiero derramar mi alma delante de tu presencia Quiero darte la gloria solo para ti, Señor Límpiame, Padre, lávame con tu sangre preciosa cada día Eres el motivo que sigo aquí Eres el motivo que aún no me he rendido Eres el motivo de todo lo que yo hago, Señor, dile Aquí me tienes adorándote, Señor El motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Jesús, el motivo de mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús La fuente de mi adoración La fuente De mi adoración Eres tú, eres tú, Jesús Alguien levante sus manitos al cielo fuerte Y cantémosles conmigo, dile Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Porque cuando yo te adoro Desciende, desciende, desciende tu fuego aquí Levanto mis manos hacia el cielo Y te digo que tú, eres tú, Jesús Y te digo que tú eres mi motivación Mi mayor motivación Y te digo que tú, eres tú, Jesús No importa lo que pases Aquí estaré libre Porque me he dado cuenta Que sin ti no puedo vivir Sin tu presencia Aquí estamos adorando Aquí derramamos nuestro corazón Delante de ti No importa, no importa La situación que estemos viviendo Abre tu espíritu Abre tu corazón Deja que el Espíritu Santo de Dios Empiece a mover en tu vida Empieza a hablar en el idioma del cielo ahí Abre tu espíritu Deja que la fuerza del cielo Venga sobre ti Hoy te adoramos Te adoramos Con tus manos levantadas Díselo fuerte, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Quiero derramar mi alma Quiero derramar mi corazón Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu unción Desciende, desciende Tu unción aquí Jesús Desciende, desciende Tu unción aquí mi rey Podemos sentir su presencia Esa presencia que nos consuela Esa presencia que nos abraza Esa presencia que nos abraza Esa presencia que cada día nos dice No te abandonaré ni te dejaré Esa presencia que nos enamora más de Dios Esa presencia que nos enamora de su presencia Más, 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 más Tengo sin ti Donde tú estés ahí, adórale a Jesús en estos minutos Su presencia está aquí Qué bonito es adorarle, qué hermoso es bendecir Hoy descanso